y ver dónde quedó la lanchita donde transportaba a la gente usted no de la carrera no es que ésta tenía dos puntones y mira dónde quedó la boya esa es la boya de la carrera esa esa tómale bien reina todo entonces quiere decir este barco porque si lo ve allá está la otra estructura abajo de eso mira ya viste aquella estructura de que es de este barco de la carrera y si esos son sus salvavidas no 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 ¡Suscríbete al canal!